Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo los discípulos dijeron a Jesús Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten Por ello creemos que has salido de Dios Les contestó Jesús Ahora creéis, pues mirad está para llegar la hora mejor ya ha llegado En que os disperséis cada cual por su lado Y a mí me dejéis solo Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí En el mundo tendréis luchas Pero tened valor Yo he vencido al mundo Palabra del Señor Basta echar una mirada al siglo pasado, al siglo XX Para reconocer en él Tampoco sin ánimo de caer en la exageración Pero ciertamente para reconocer en él el gran siglo de la impiedad Regímenes ateos, totalitarios, que pisotearon los derechos del hombre Guerras terribles, ¿no? De desproporciones desconocidas hasta entonces Con millones y millones de muertos Incluso la apostasía silenciosa de tantos y tantos cristianos Y muchos se preguntaron ¿Dónde estaba Dios en medio de todo ello? ¿Dónde ha estado Dios en el siglo XX? Pues la Iglesia con el paso de los años Ha reconocido que Dios habló de una manera especial De tres maneras En el siglo pasado Y como digo fue un siglo De gran impiedad La primera A través de los mártires Los grandes mártires del siglo XX Son una respuesta de Dios De perdón De fe A toda esa barbarie En segundo lugar también La predicación de la divina misericordia Comenzando por Santa Faustina Kowalska En un mundo herido Dios propone misericordia Dios regala misericordia Y en tercer lugar es indudable Que la tercera palabra Que Dios dijo en el siglo XX Fue precisamente La que dijo a través de la Virgen María En 1917 Cuando estaba en pleno apogeo El fragor de la primera guerra mundial La primera gran guerra Extendida prácticamente por toda la tierra En el mismo año en el que La revolución comunista Triunfaba en la Rusia de los zares La Virgen María se apareció A tres niños A Francisco, Jacinta y Lucía Tres niños pequeños Y les mostró el secreto de su corazón ¿Y cuál es ese misterio Ese secreto del corazón de María? Una promesa Y un camino ¿La promesa cuál es? Le dijo ella Al final mi inmaculado corazón triunfará Es lo mismo que hemos escuchado en el Evangelio En el mundo tendréis luchas Pero tened valor Yo he vencido al mundo En el mundo tendréis luchas Es verdad Guerras Apostasía Ideologías Deshumanización Ateísmo En el mundo tendréis luchas Pero tened valor Yo he vencido al mundo Por eso al final El inmaculado corazón de la Virgen triunfará Porque al final El corazón de Jesús triunfará El amor de Dios triunfará Esa es la gran promesa Que hizo la Virgen de Fátima A los tres pastorcitos Y en ellos A todos nosotros Y junto con esa promesa Les enseñó un camino Que es precisamente El camino de los sencillos Cuando los grandes de la tierra Los grandes emperadores Los grandes generales No se ponían de acuerdo Es más Estaban enfrentados unos a otros Cuando las grandes ideologías Campaban a sus anchas La Virgen le pide A unos pastorcitos A tres niños La más mayor de diez años Que recen Porque la oración De los sencillos La oración De los pobres Es la que mueve el mundo Ese es el camino Que la Virgen enseña A los pastorcitos El camino De la oración Y de la penitencia Con una oración Muy especial El rosario Porque es la oración De los sencillos Y que tanto le gusta a la Virgen Una oración además Que dijo claramente La Virgen Que había que Ofrecerle una oración Tiene una penitencia En primer lugar Por la conversión De los pecadores Y en segundo lugar Por la paz del mundo Que fácil caemos Muchas veces En la crítica La queja La murmuración La desesperación Incluso Ante Tantas cosas del mundo Que nos rodea Un mundo En el que no habita la paz Unos corazones En los que no habita Dios Un mundo tantas veces Dominado Por ideologías Por sistemas económicos Políticos Sociales Tan alejados De los principios del Evangelio Y que pocas veces No se olvida Que Dios cuenta Con nuestra oración La oración De los sencillos La oración De los pequeños Cuantas veces No se olvida La fuerza que tiene El rosario Cuantas veces No se olvida Que la paz del mundo Y la conversión De los corazones Se consiguen Por medio de la oración La oración Confiada a la Virgen María Por eso Hoy de nuevo Cada año Al celebrar el 13 de mayo Recordamos esa intervención De Dios en la historia A través de su madre Y recordamos esa promesa La promesa De la victoria final Del corazón de Jesús Del amor de Dios Y también recordamos Ese camino de oración Que el Señor nos ha pedido Para lograr La conversión De los pecadores Y la paz del mundo Amén